La inversión final de la obra ha sido de 2.800.000 euros y 140.000 euros en equipamiento. 1.700 metros cuadrados de superficie, además de la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora y adecuación de la urbanización. Se han ampliado 1.600 metros de todo el edificio y además de la ampliación lo que se ha hecho es mejorar toda la infraestructura del edificio anterior. Con lo cual se ha modificado para mejorar la accesibilidad del centro y para mejorar también toda la seguridad en las instalaciones del centro. Este centro nos permite tener ya una cabida para alumnos y alumnas de más de 700 alumnados. La conexión del nuevo edificio con el edificio principal se hace a través de un vestíbulo de acceso común. En la nueva planta se han alojado vestíbulos, ascensores, escaleras, pasillos, conserjería, nueve aulas polivalentes, entre otros espacios novedosos.